Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. Me estabas diciendo, este, que vamos a hacer la llamadita de número disparado, ya nos desviamos del tema. Digo, pa' no variar, me estabas comentando que vas al parque a ejercitarte, ya nos explicaste por qué. Ella se pone media celosa cuando vas, y luego, ¿qué onda? Mira, te comento, mira, mi familia salió de vacaciones. Ajá. Mi familia salió de vacaciones, se fueron, entonces mi casa ahorita prácticamente está sola. Prácticamente está sola. Entonces, mira, pues ella con cualquier mujer, la verdad, o sea, para la mujer que le pongas así enfrente, o sea, prácticamente, pues, me, me, ahora sí, como te puedo decir, ya, ya me estás engañando, ya esto. La verdad, alguna vez tuvo fundamentos, no te voy a negar, porque la verdad, pues, no. La verdad, y pues, la verdad, sinceramente, pues, yo le comentaba a producción que, pues, yo tengo dos hijos. Es un hombre diferente de mamá. ¡Ah! Y entonces, espérate, si empezaste con ella, siendo menor de edad, entonces, ¿a qué edad fuiste, papá? A la edad, mira, ellos, que suena así muy, aquí hasta afuera del aire, mis hijos se llevan por 20 días. ¿Tus hijos se llevan por 20 días? Así es. O sea, que son hijos de diferente mujer. Así es, y se llevan por 20 días. ¡No manches! ¡Meta! O sea, te levantaste un paleacate y con la otra a los 20 días otro paleacate, ¿y así? Sí, así es, mira, no es por tonerte feo, ¿no? Pero, pues, prácticamente, ahorita, la que es mi esposa era mi amante. Con razones, con razones, te hueé, los dos días ya no podía. Oye, y, bueno, entonces, son dos hijos de dos diferentes mujeres. ¿Qué edad tienen tus hijos? Mis hijos tienen en tal un año seis meses, y el otro, pues, igual, un año casi meses, se llevan por 20 días. Oye, están bien chiquitos. ¿Y los ves o no? Sí, claro que sí, me hago responsable de los dos. Ok, qué bueno. ¿Y a las mamás también les das su gasto o ya no tienen nada con las mamás? No, pues, su gasto, o sea, sí, su respectivo gasto. Ok, ¿y eres amigo de ellas o no? Pues, me llevo bien con la mamá de la niña y la mamá de mi papá. Ok, entonces, te llevas ahí con la mamá de la niña y con la mamá del niño. Pues, con la que vivo es Luz. Ah, ok. Entonces, tienes un niño con Luz. Así es. Y una niña con, ¿cómo se llama la otra? Uy, Inomorable. No os digo, dígame su nombre, pues, ¿qué tiene? No, 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 no. ¿No puedes dimensionarlo? No. Bueno, entonces. Es mi nivel no. Entonces, le vamos a poner la Inomorable. ¿Y entre ellas se conocen, güey? Sí, sí, de hecho, han tenido varios problemas en las redes sociales, donde, pues, se dicen de cosas, porque, pues, no te voy a mentir, ¿no? O sea, alguna vez, pues, yo jugué con la Luz. No te voy a mentir. Oye, ¿y cómo aceptó, entonces, Luz? ¿Quién fue primero? Eh, ¿el niño de Luz o la niña de la Inomorable? Eh, el niño de Luz, pero Luz Bey era mi amante. Ah, Luz era tu amante. Así es. ¿Y te quedaste con la amante en lugar de la oficial? Pues, mira, las vidas me dan muchas vueltas. La verdad, mira, Luz siempre me supo, no te voy a mentir, o sea, la verdad, yo te soy sincero, o sea, Luz fue parte más de una amiga de todo. Luz siempre te habló así como que, la verdad, ¿sabes qué? Pero ella me conocía que yo era, pues, la verdad, bien mujeriego, que, o sea, era todo, y, pues, aún así, en cambio, pues, siempre me, ¿cómo te puedo decir? Siempre me aceptó y siempre ella me dijo, ¿sabes qué? Mira, yo solo me entregué a ti, sinceramente. Yo solo eres el único que ha pasado a mi casa, y tú fuiste el primero. En buena onda, yo te fui sincero. ¿Y tú tan imbécil que se la, que se la creíste? ¿Cojo, dijo? ¿Qué fue la primera, man? ¿Qué fue la primera? ¿Qué fue la primera? ¿Qué fue la primera? Ay, no, 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 no. En serio, yo fui el primero ahí, el descorche. Oye, entonces, digamos, la innombrable, en ese momento, en esas circunstancias, en esa etapa, era tu novia oficial, digamos, tu noviecita. Así es, así es, así es. Oye, pero entonces, la innombrable perdió bien gacho, porque era la novia, la embarazaste, la traicionaste y te quedaste con la amante, güey. No, porque un tiempo primero viví con la innombrable y después no funcionó y terminé con la... ¿Te cae entonces...? ¿Entonces a qué edad viviste con la innombrable, güey? Ay, como a los... ¿Qué te gusta? A veintiuno, o sea, tiene como pocos meses, vea casi lo que lleva el año de casado, casi. Chale, no más. Una historia súper larga que ni tu programa te alcanza. No, es que ya vi que eres tan intenso que hasta con los puñales te avientas. Ay, no, pero no digas así, pandita. Eres insaciable, güey. Ya voy por ti, panda, ya voy por ti. Bueno, ¿qué? Ay, no me digas eso. Bueno, sí, pero si me dejas darle besitos a tu... A tu cesárea, así con la lengüeta. Oye, bueno, entonces, esta situación sí es álgida, la de tu vida, entre luz y la innombrable. ¿Cómo vamos a hacer la del número disparado? Oye, me dijiste que no están nadie en tu casa porque se fueron de vacaciones. La casa de los papás. Ok, mira, ahí va, mira. Haz de cuenta que ella, pues, o sea, sospecha de todos esos y de mis ex. Haz de cuenta que ella es tan celosa, te lo juro así, que tan celosa que cuando éramos novios o era lo que fuera, aunque no fuera nada mío, yo andaba con otro chaval, ella las agregaba y les preguntaba que qué onda conmigo, que qué onda, o sea, las agregía. Y yo creo que yo no tenía nada que ver con ella. Órale, o sea, bien intensa la luz. Demasiado. Por eso ya terminé a la condenada, bien intensa. Y ya, pues, haz de cuenta que, pues, ahorita tres días van que me quiero ya ir al parque. Me voy al parque, entonces ella empieza a decirme, no, ¿por qué vas? ¿Dónde vas? No, yo te acompaño, no, que es que quiero mi espacio. Y, pues, ella no me deja, o sea, como que cada rato, pues, sí, vete de cabrón. Vete de, o, solo así de, perdón, de ojete, vete. Qué raro que te vayas al parque, eso dices, sí, pero mira. Qué raro, que quién sabe qué, quieres ir solo. Mira, de hecho, bueno, si gustas, te puedo leer un mensaje que me mandó ahorita. A ver, va, 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 léelo, léelo, tal cual, textual, textual. Léelo. Permíteme. Mira, me mandó, güey, no lo he contestado. Eh, mira, me mandó, mira. Y te sales luego, luego, hablas por teléfono, así, tal como va. Sí, claro. No mames, de igual voy a salir, no te voy a seguir, pero si igual quiero despejarme, no te llamo, no me llames. Voy al parque de Altavio. Nos vemos en la noche. No sabes qué tan pinche feo es que no quieres estar con nosotros. Y como sea, lo que sea es tu objetivo. Irte, salirte con la tuya, que te valgamos madres, y que no veas aquí a los dos solos sin ti. Gracias. Ay, ternurita, con nosotros también mete al bebé. Oye, pero, a ver, pero si haces la intensidad al año de casados, ¿te imaginas a los seis años, o a los diez, o a los veinte, güey? Ya estoy muerto. No, no manches, te van a seguir picando, pero los ojos, güey. No, es que sí es demasiado senoso, bastante. Pero qué incómodo, no digo la net, digo, como tú dices, hay material y cómo, pero, bueno, si decidió estar contigo, decidieron estar juntos y perdonar, pues no sé si lo imparrodable, ¿no? Porque si imagínate, tienes otra niña de la misma edad, qué historias. Pero bueno, entonces, ¿cómo va la bromita? Pues mira, yo le quería marcar, bueno, yo quería marcar, es que no sé, la verdad, yo quería marcarle, diciéndole que, pues, pues, así, digamos, oye, no sé, porque hay una chava que ella odia mucho, pero el problema es que no la vaya a buscar en Facebook y la vaya a decir, oye, es que yo no, que quién sabe qué hice, me vaya a caer. Entonces, es lo que no sé, porque lo iba a marcar, no sé, mira, oye, no sé, porque se llama Jacqueline, oye, Jacqueline, mi amor, mira, ya estoy aquí en el parque, mira, ya, es que ya, ya hablé con los de ella, ya, usted ya sabes cómo se pone, es bien, qué lojete, no manches, ya, ya no la aguanto. No, pero, pero no tienes algún nombre que no tenga ella en Face, porque tenemos que buscar a alguien que no tenga Face, porque tenemos el riesgo de que luego, luego, sí, luego, luego va a empezar a atacar. Es el problema, no, pues, le podemos meter cualquier nombre, entonces. ¿A qué te dedicas tú, papá? Yo, mi papá tiene una empresa de seguridad privada, yo trabajo ahí en Recursos Humanos. En seguridad, ok, y ella ha ido al, ha ido al lugar de trabajo. Sí, ha ido, y de hecho, ahí hay un bar. Y no hay ahí alguna... Pues, hay un buen, hay un buen, hay un buen de chavas, entonces, ella cada viernes así, están desde cabrón y, y que quién sabe qué, y todo eso, o sea, ella sí, así. Bueno, pues, vamos a darle, vamos a darle una, una, una sopita de su propio chocolate. Menciona cualquier nombre, pero un nombre que no conozca, ok. Ah, mamá, mamá, no, tú ponlo, tú ponlo. ¿Qué te parece si le ponemos a Adriana, vale? Adriana, va. ¿No conoces ninguna Adriana? No, no conozco yo ninguna Adriana. Ok, supuestamente estás en la calle, llamadita número disparado, cuando diga ella, bueno, acuérdate que tienes que decir toda tu terapia, tu monólogo. Vale, vale. Adriana, ¿qué pasó, mi amor? Te estoy esperando en el parque, no tengo mucho tiempo, porque ya ves cómo es aquella de celosa, nada más voy a tener como hora y media, tengo ganas de que... Ay, darte unos besotes. No, te vayamos a mi casa. Sí, estás solita en la casa, apúrate. Ya. Órale, vamos a darle, vamos a ver cómo reacciona, marcamos las probas en el Panda Show. ¿Cómo les va? Soy Mauricio Castillo, un saludo muy afectuoso para el público del Panda Show, que es uno de los mejores de la radio en México y lo sabemos muy bien. Este, les mando un saludo afectuoso y pues sigan en sintonía. Mmm, bromas. Ay, ya quiero ver la reacción, ya la quiero escuchar. Muy ansioso. Amigos, no pararán de llamarte. Presiona asterisco y compra este entretono por 10 pesos IVA incluido. Mencionas a Adriana, cuaca, Adriana, mi amor, estoy en el parque. Cuando diga, bueno, bueno, no te me distraigas. Uy, no contesta. Ay, no contestó. No puede ser. ¿Por qué crees que no haya contestado? No sé, la verdad no sé. Sinceramente no sé. Es que luego no lo oye. A ver, inténtalo otra vez. ¿No se habrá salido? No, pero ella siempre se lleva su celular. Nunca lo deja. Tus amigos no pararán de llamarte. Presiona asterisco y compra este entretono por 10 pesos IVA incluido. Estoy en tal lugar. Bueno. Ah, que no se nos vaya viva la condenada. No contesta. No, manche. No puede ser, no puede ser. A ver, a ver, a ver. Son las 8.22. Por lo regular, ¿qué hace esta hora aparte de hacerse babosa? Pues nada, estoy viendo la tele. Ok. ¿Con quién viven? Con sus papás. Con sus papás. Ah. ¿A esta hora más o menos la niña duerme? ¿O está dando lata? No, el niño. No, el niño está dando lata. Es niño, perdón. Niña, niña. Niña es la de la otra. Ok. A ver, vamos a hacerle el tercer intento. Por favor, a ver, ojalá y sí. Ay, Dios mío. Me recargo en la pared. No tenemos que quemarla. Más o menos como quiera regresas. Pero no, pues yo, o sea, ya ahorita. Mis amigos no pararán de llamarte. Presiona asterisco y compra este entretono por 10 pesos. No quiero comprar nada, carajo. Bueno. ¿No? Bueno, bueno. Bueno, Adriana. Adriana, me muere, estoy aquí en el parque, como habíamos quedado. No, no me crees. Ya ves cómo se pone, ya ves cómo se pone. Sí, ya ves cómo se pone de cincha enojona. No, eso es yo, carajo. Mi amor, mi amor. Adriana. Adriana, yo estoy esperando aquí en el parque. Adriana, yo estoy aquí esperando en el parque. ¿Sí era tu vieja? Sí, era mi vieja. Lo tomó muy, muy light. Yo pensé... No, 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 díselo, ¿no? Sí, vos. No. A ver, repítemelo porque neta no lo escuché. Eres tú, Carlos, eres un pendejo, yo siento. Sí dijo eso, no. No, me cae que yo no lo escuché. Ya, bueno. Ya se volvió. Sí comentó, sí comentó eso de que... Yo te lo oí. No, pues mira, estoy preguntando. Marcella, ¿tú lo escuchaste? Es que yo no. Tú, Mr. David, a ver, díganmelo en Twitter. Yo no lo escuché, yo dudosona, medio que medio sonrió, no escuché alguna reacción contraria o de enojo, y bueno, tú, señor Santos, no ves que nadie lo escuchamos acá. A lo mejor en tu mente lo dices, o tú sabes que eres un pendejo y dices, sí, me lo dije, me lo dije, me lo dije, me lo dije. Méteme sin ley, méteme sin ley. O te lo dice tantas veces que ya te he acostumbrado. Sí, cuando lo dejas hablar y a ti se... ¿Te ha marcado tu teléfono o te ha mandado algún mensaje? No, no me ha mandado nada, a ver, ve, observa. A ver, ve, 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 obsérvalo. Mientras voy a la pausa, como sea, señores, aprovecho. ¿Ustedes escucharon que le dijo eso? Yo no. Yo escuché que le dijo, ¿qué onda, picaditas? Pero nada más está ahí. Carritos, este, ya te mandó, te mandó algún mensaje o algo o no. ¿Mandé? ¿Te mandó ya algún mensaje? No, 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 nada. Entonces, para mí, como que no hizo efecto. ¿Y es para que te hubieran mandado cien puenta mil? Sí, mandaba, sí, mandaba, sí, la verdad, sí, conociéndola así. Conociéndola así. ¿Qué hacemos? Bueno, a ver, vamos, vamos a, vamos a medirla, este, estoy checando los mensajes en el Twitter, ahí el buen Miguelón, Miguel Ángel dice, dijo al final, panda eres un sordo, ¿no? Pues es que no se escuchó. Oscar Anaya y Ian Searral dice que en Searral no se escuchó. ¡Órale! Pues es que te digo que eso de lo que tú escuchaste, no. Yo sí lo escuché, creo que en serio. Pues no. O la que se llama Patti Manero dice, el Panda Show es el programa más misógino y machista de la vida. Ay, Patti, cómprate una vida y mejor cámbiale. Sí, la verdad, sí. No sé a qué va su comentario. Ay, Patti. Si lo estamos preguntando. Ha de ser una de sus amigas, yo digo. De seguro, es amiga de tu vieja, güey. Yo creo que sí, eh, sí que creo, eh. Necesito unas picaditas, pero de fundillo. Atraviesa a tu muchacho, ¿o no, Juanito? No sé qué onda. ¿Puedes hacer llamada de tres o no puedes? Así es, así es. Bueno, vamos a probar, vamos a darle vuelta a la situación. Supongamos que... Ajá. Que ella no se dio cuenta, no sabemos ningún tipo de reacción, entonces márcale de tu teléfono. Ajá. ¿Y qué pretexto le puedes poner para que supuestamente vas a llegar tarde? Pues nada, que voy a seguir haciendo ejercicio, que estoy haciendo ejercicio y que le voy a dar de comer a los perros porque no hay en la casa de mi mamá. Ándale, y aparte no sé, que te habló un hermano, algún amigo y que vas a ir a echarle a mi hermano. Hermano, que estoy discutiendo con mi hermano. Ok. Porque ahí está mi hermano. Va, oye, pues ¿sabes qué? Me voy a tardar, estoy aquí haciendo ejercicio y tengo que ir a la casa a echarle este... ...comida de los perros y mi hermano y pues si me tarda un poquito a ver cómo reacciona. Porque si escuchó tiene obviamente que tener algún tipo de reacción. Marcamos ahora. Échale. Bromas. No permítame. Deja acá. Márcale. Un saludo a P. Ramos. Dice, hey, panda, no seas gacho. Mándeme un saludo. Que te escucho desde Morrison Town, Tennessee. Si no lo mandas ya no te escucho, güey. No, pues entonces... ...pues déjame. Regrésame, regrésame el comentario para que ya no escuche. Bueno, a ver, ahí ya va a enlazarla. Me voy a quedar calerito para que no nos canche. Erra es la reacción. Porque se supone que es muy celosa. Pues no sé. No le contesta. ¿Por qué no le contestará? ¿Por qué no le contestará? A mí como que no se la trago, ¿no? Medio sonreía. Y ahora no le contesta a Carlos. ¿Qué pasa? Me voy a tardar un poquito más. Es que todavía no termino de hacer ejercicio. Y voy a pasarle de comer a los perros. ¿A ver, cómo? Pues todavía no termino de hacer ejercicio. Igual voy a darle de comer a los perros todavía. ¿A dónde está? Sí, aún estoy. Es que como no se escucha bien. No sé, tu celular. El tuyo, no sé qué onda. Ya, lo quisieras. Sí, ya. ¿Vale? No, ahorita voy por allá. No, ¿qué? ¿Qué te estoy diciendo? Pues déjame, estoy en tu confianza. No, no, no. ¿Cómo? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Al parque, al parque, al parque, estás allá. Ok, sí. Vale, 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 sí. ¿Ya la cortaste a la celosa? No manches. ¿Ha sido más celosa? ¿Estás ahí, Carlos? Carlos, Carlos. Ya colgó, ya colgó, ya colgó. Sí, 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 ya colgó. Vamos a volver a marcar y dices, Adriana, Adriana, ¿sabes qué? Ya no llegues. Te tardaste mucho, ya no llegues porque viene mi esposa para acá. ¿Ok? Va, 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 va. Va, va, va. Marcamos por la misma línea, Marcelita. Por favor, vamos a ver si podemos hacerlo. Si te llega a atacar y te dicen, no te hagas baboso o pensándolo bien o lo digo tú, como que qué, qué. Mis amigos no pararán de llamarte. Presionaste y compraste entre tono por 10 pesos IVA incluido. Dice, Adriana, Adriana, ya no vengas para acá, que viene. Adriana, Adriana, ya no vengas para acá, viene mi esposa. ¿Qué? Ya no vengas para acá, Adriana. Es nomás equivocado, no soy ninguna, Adriana. Ya no vengas para acá, Adriana, ya viene Luz. Que no soy ninguna, Adriana. Ahí viene para acá, ahí viene para acá. ¿Vale? Ya, ya no vengas, ya no vengas, amor, ya viene mi esposa. Sí, ya no, ya no, en el parque no te veo. En el parque no te veo. Entiendo nada. No, ya, Adriana. Adriana, ya no vengas, amor. Adriana, ya no vengas, amor. Ya no vengas, ¿vale? Ya viene mi esposa, ya viene mi esposa aquí al parque. Como, ¿qué clase de broma es que estás haciendo? ¿Quién habla? ¿De él? ¿Quién habla? ¿Quién? ¿Luz? ¿Luz? Ajá. Ajá. No, no, creo que es el número equivocado. No es el número equivocado y te vas a la verga, ¿eh? Bye. Bueno, en realidad no te dijo, en realidad no te dijo, pendiente. ¿Te vas a la verga, me dijo? Dijo, te vas a las sientas, así te dijo. Oye, te tardaste siglos en decirle, ¿quién habla? Estaba haciendo bien. No, pero no escuché, es que te le dije, ahí viene mi esposa Luz. Pregunta. Sí, sí, sí. Ahí hasta le dije, ahí viene mi esposa Luz. Pero, pero, te tardaste mucho diciendo, ¿quién habla? ¿Quién habla? No, 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 no. Vamos. Mira, ya me pegaste lo tarima, pendejo. Es que lo que mencionó, ¿sabes qué? Lo que mencionó tu esposa, no sé, como que, no dejo de pensar. Es que decías, no vengas, no vengas, no vengas, no vengas, no vengas, no ventas. Y, pues, era, ¿para qué? Si ella decía que estabas equivocado, era, ¿quién habla? Esa es la reacción original. O, ¿con quién hablo? Pero te tardaste años. Nosotros te decíamos. No, no, perdón. Me puse todo sombrano. Te digo, te digo que los piquetes no dejan nada bueno. Oye, ¿y de seguro tu vieja va para allá? Yo, no, yo siento, yo siento, pero, yo siento que a mí no me vas a hacer. Bueno, ¿quién sabe? ¿En qué parte estás del parque? No, no estoy en el parque, estoy encerrado aquí por donde vive mi primo. Aquí, o sea, ella no sabe dónde estoy ahorita. Ah, ok. ¿Y no tienes, no tienes forma de asomarte al parque a ver si te va a buscar? No, porque el parque tiene que pasar a fuerzas por aquí, a menos de que, Mónica, ¿te puedes asomar a ver si la ves pasar? Sí, claro, es que es... Ah, bueno, el papá y el primo a ver, a ver si... Es que eso lo tenemos que comprobar, a ver si alguien puede checar, a ver si pasa por ahí y te va a buscar al parque, pues para que realmente podamos hacer algo contundente. Aguantemos un segundo, vamos a checar, a ver si pasa por ahí. Voy hasta Chicoloapa. Explico, estamos haciendo una bromita de número disparado. Carlitos, este, tiene... ¿Cuánto tiempo llevas de casado? ¿Tienes veintitrés años? ¿Cuántos de casado? ¿Tienes? ¿Un añito? Tiene un año y medio, tiene mi niño. Año y medio, tiene un niñito de año y medio, y también tiene una niña de año y medio con otra persona. El chiste es que en su vida es un papalote y, bueno, le está haciendo una bromita de número disparado a su esposa Luz, también de veintitantos años, este, donde, pues, supuestamente se está quedando de ver con otra chiquiringuina. No hemos podido terminar la bromita porque, pues, simple y sencillamente ella, presumimos que a lo mejor posiblemente sabía, pero por lo que estamos viendo, no. Ella es muy celosa, la reacción no ha sido como la que estamos esperando, entonces, muy bien. ¿Sí la vieron pasar o no la vieron pasar? ¿Fue al parque o no? No, mira, le comenta aquí a su novia de mi primo, bueno, su esposa de mi primo, que ya se va a un parque a buscarme, que ya fue a mi casa a buscarme, pero yo estoy escondido en la casa de mis primos, entonces no saben dónde viven. Ok, ¿cuántos mensajes te ha mandado? ¿Perdón? ¿Cuántos mensajes te ha mandado? No, un buen de llamadas, un buen de mensajes, ¿tienes que te lea los mensajes? A ver, échate algunos, los más contundentes. Ahí te va, mira, ahí estabas, me puso, no estabas ni en el parque, ni en tu casa, ni en ningún pinche helado. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué te hice? Neta, te vale tanta madre, contesta, mi hijo, de tu pinche madre. ¿Por qué, puta madre? ¿Por qué? Si ya no querías nada, me lo hubieras dicho, yo te dejo en paz, no así. Ya fue al parque, estás solo, culero y oscuro. Donde te encuentres a ti, esa pinche perra, les voy a dar en tu madre. Ya sé cómo la vamos a terminar. ¿Cómo? Resulta que efectivamente te citaste con Adriana, pero no es para lo que supuestamente te ibas a citar, de, sabes, de besitos, de abrazos y eso, ¿no? Resulta que Adriana está embarazada, güey. Adriana está embarazada, ¿no? ¿Y por qué estoy proponiéndole esto? Porque Carlitos tiene dos hijos, de un año seis meses, veinte días de diferencia, pero con diferentes manos. Primero embaraza la novia, y ahora la que es la esposa era la amante, y se casa con la madre. Entonces, bueno, ya sabrán la gente que no ha escuchado por qué tanta inseguridad por parte de Luz. Entonces, pues ahorita vamos a marcarle, y sabes que mira, me salí, te dije que iba a ir al parque a arreglar todo, pero mira, sabes que ya no puedo, ya no puedo, ya estoy muy tenso, es mucha la presión. Pues resulta que tuve que ver a esta mujer Adriana, ya inventas dónde la conociste, y pues tiene nueve semanas de embarazo. Imagínate cómo le va a caer, porque tienes una hija, o un hijo más bien, no más bien una hija con otra mujer. Entonces aquí, soquito loqui, vamos a ver cómo reacciona. No va a haber infidelidad, la infidelidad ya fue. La noticia es que está embarazada la otra, Marco. Contáctanos en arroba, quiero una roma. Sí, bromas. ¿Te dice dónde me marcas? Es otro teléfono que tengo, es donde, eso después lo hablamos. Tengo otro teléfono donde me comunico con Adriana. Pero resulta que está embarazada, tiene tres meses, dos meses, lo que quieras decirle. Vale, está bien. Pero ya medio desesperado, ¿por qué? Imagínate la presión, tienes dos hijos. Son físicos. Este es el tercer hijo. Sí. Y con la misma, pero diferentes madres. ¡No, no, no! Creo que no tiene señal. No, 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 no. ¿Tenemos chance de marcar otro número para que nos la comuniquen? No, solo, solo es ese. ¿Dices que viven con quién? Con sus papás, pero no, no tienen celular. ¿Pero teléfono en casa tampoco? No, tampoco. Mira, ve, no tiene señal, luz. Yo también me acabo de mandar mensajes, a ver, no sé, a ver, ¿qué puedo hacer? No, 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 no le contestes, no le contestes, porque como vamos a marcar otro número... No, no le contesto, ok. No contestes. Ahorita le dices, ¿sabes qué? Ya leí tus mensajes. No podía hablar contigo. Incluso le dices que no vas a poder llegar hoy, porque resulta que Adrián está mal, ¿ok? Ok, vale. ¿Sabes qué? No, no, no entra. Se complicó el embarazo, no te lo quería decir, pero pues es que anduve saliendo con ella y... Pues ya sabes que soy alérgico al látex y pues... O si no le dices, ya sabes que me gusta pelo y... No le entra la llamada, me recuerdo la paria. Híjole, tenemos que agarrarle en factor sorpresa para que me alcolle. Y no, es que ya está bien entrado. ¿Cuántas llamadas te ha hecho? Y no le has contestado. No, me he hecho pura llamada por WhatsApp, me hizo... Ya ahorita van con esta, mira, ya me mandó, de hecho me mandó una foto, llamada perdida de voz, me marcó. Me mandó, ya me está mandando imágenes y ya me está escribiendo, de hecho me está escribiendo ahorita. Yo creo que por eso no entra. Por WhatsApp, me está escribiendo por WhatsApp. O a lo mejor solamente... ¿Tienes Wi-Fi en tu casa? Sí, bueno, aquí hay Wi-Fi, permíteme. No, 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 en casa de donde vives, pues, donde vives. No, 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 tiene Wi-Fi aquí. No, 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 no. Aparen a escuchar, vamos, o sea, en casa donde vives con luz, ¿tienen Wi-Fi? No, no tenemos. Es que luego cuando en un teléfono estás ocupando los datos del teléfono y la llamas al mismo tiempo, como quizás se amarran en el asunto. No, no, pero ella se roba, creo que se roba Wi-Fi. Ah, bueno, entonces sí está utilizando Wi-Fi. Pues, ¿qué podemos hacer? Ay, no sé, tenemos que hacer que entre. Pues, no sé. Tres, cinco segundos. Se dice que no la dejen visto. ¿Me digo que conteste? A ver. ¿Me digo? Contesta. Mira, dile, a ver, dile, dile, no, me dile, dile, dile. ¿Sabes qué? No, mira, a ver, te voy a ir dictando. Ponle. Tengo que hablar contigo urgentemente. A ver, espérame, 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 espérame. Ponle, a ver, ponle. Ya deja de insultarme. Tengo que hablar contigo urgentemente. Tengo que hablar contigo urgentemente algo que no te va a gustar. Que no te va a gustar. Solo... A ver, dice, ahorita no puedo llegar, ahorita no puedo llegar, porque estoy en un problemón. Estoy en un problemón. Dice que hay que ir a arreglarme las cosas. Estoy en, espérame, estoy en un problemón. Y después le pones. Ajá. Deja, busco señal. Deja, no, 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 busco señal, no. ¿Cuál problemón? Me está preguntando cuál es el problemón, no mames. Ah, ok, ponle. ¿Te marco en unos minutos? Te marco en unos minutos. ¿Para qué hablemos? Para decir acento. ¿Para qué hablemos? No, no, sí, para que hablemos, no, sí. No, no soy naco. No, no, no eres naco. No, entonces ya sabes el fin, hombre. ¡Chale, no manches! Entonces vamos a dejarla así y un poquito... Lo bueno es que ya tuvimos ahí el contacto. Aguántame un segundo, voy a la pausa, la vamos a dejar intrigada. Y bueno, pues regreso para terminar esta bromita, ¿ok? 29 después de la hora. Hoy es martes, agosto 1. Soy el Panda Zambrano y transmitimos desde Radio Centro. ¡Saludos, Los Ángeles! Saludos con carritos, carrangas, ñangas. ¿Algún mensaje de tu esposa que te comente que va a recibir la llamada? ¿Qué onda? Ya no me dijo que no lo hablara, que quién sabe qué, que ya lo nuestro estaba terminado y que a la chingada. ¡Qué buena onda! No era lo que querías terminar, Jaco. No, no quería terminar. Oye, no aguanta ni un piquetito. Yo aguanté tres. Vamos a marcarle. Tiene que contestar, Marco. Bromas. Vamos a ver si contesta. El problema que había antes de ir al corte es que no tiene señal. No es que no conteste, sino que no tiene señal. Y creo que está igual. No pararán de llamarte. ¡Esta, vesta! Presiona asterisco y compra este tretorno por 10 pesos. ¡Embarazón! Sí, sí. Bueno. Bueno, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Pues nada, ya te tengo que decir la verdad, ya no aguanto. ¿Sabes? Estoy metiendo un problemón. ¿Y? ¿En cuándo? Pues es que... La verdad no sé cómo decírtelo. Pues, mira, pues, no sé qué piensas mal, ¿no? Pero... No estaba diciendo nada malo, pero... Pues, esta chava tiene tres meses de embarazo. ¡No mames, Joan! ¡No mames! ¡Qué puta madre me estás diciendo! Lo siento, amor. ¡No me digas mi amor, Dios mío! ¡No me digas mi amor! ¡No me digas que puta madre tienes tú! ¡Qué puta madre! No, pero te estoy diciendo lo que es. ¡No! ¡No me digas! ¡No me digas mi terno! ¡Ya, ya, ya! Mira, solo la vi un poco, amor. Solo la vi un poco. Se salieron de control. Se salieron de control. ¡No! Yo no quiero, ya. Yo no quiero, yo no quiero saber de ti, ¿o qué? Ya, tiene tres meses, García. ¿Qué? ¿Que te aploma? ¿Qué? ¿Que te aploma? No, tiene tres meses, pero me presiona porque yo no quiero estar con ella. ¿Por qué? Sus mamadas. Sus mamadas. Sus putas mamadas. Perdóname, yo te amo a ti, amor. Perdóname. ¡No, no quiero, no quiero! Ya escuchaste. Yo no quiero. Ahorita le voy a marcar a tu mamá y a tu papá y que te muestas a la verga. Tenemos un hijo hermoso, amor. ¿Qué? ¿Qué te muestro, culero? Tú no tienes mi madre. Yo tengo a mi hijo. Tú no tienes mi madre. No, tenemos un hijo hermoso, mi amor. No, no, muéstate a la verga. Muéstate a la verga. Mi amor, no, espérate, mi amor. No quiero saberlo de ti. ¿Vale? Te estoy hablando, no, espérate. No quiero saberlo de ti. Y me vale verga ya tu vida. Me vale verga. Ay, que ni te aparezca, ni si te ocurra aparecer por aquí. Pero, ¿sabes cuál es lo? ¿Sabes? Es que el pelo más chucho es que va a tener gemelos. ¡Vete a la verga, yo! ¡Vete a la puta verga, joven! ¡No te ocurra decirme esto! Te prometo que cuando lo tenga... ¡No! Esto parece mercado de lágrimas. No, no, ya estuvo, ya estuvo, pata, ya estuvo. No, no, ya estuvo. ¡No, no! ¡Vete a la verga! ¡No, vete a la verga! ¡Eres un diablo! ¡Vete a la verga! ¡No, no, no! ¡El infierno es lo que te mereces! ¡Vete a la verga! ¡Ya! Oye, ¿a quién le avisaste de la banda que le ibas a hacer a mi esposa? No, pues a mis primos, mi mamá que está ahí en Huatulco Toda mi familia que se fueron Yo me imagino, mételo a verlo Ok, ok, espérate, mira ¿Cómo la termino? Muy sencillo, dile, dile, mira, mira, por favor, mira Ya voy a tener cuatro hijos Dile, ya voy a tener cuatro hijos No, porque van a ser geminos Por eso son dos los gemelos Más el hijo de luz, más el hijo de la innombrable, güey ¿Qué te presto? ¿Mi mano? ¿Un abaco? Te voy a prestar otra cosa, bandita Oye, prométele, dile, ¿sabes qué, mira? Por favor, somos una linda familia Voy a tener ya en total cuatro hijos Te juro, dile, te juro que me voy a hacer la vasectomía, te lo juro No, y ya que otra vez te diga ¡Mételo a verlo, güey! Dile, bueno, hay dos cosas que te tengo que decir Una, pues ahorita estoy calmando la bronca Y no sé si llegue hoy o posiblemente mañana Y ahora que te vea, solamente te voy a preguntar ¿Cómo se oye el panda show? Ya está, ya está, ya está, ya está Dile lo de la vasectomía, compadre Eso es la vaca del mar, güey Arroba, quiero una broma La forma sencilla de pedir una broma en el panda show Bromas Oye, Carlos, Carlos Dime, dime ¡Vete al averno, vete al averno! Escuchas el averno show Escúchame Escúchame, no me colgues Te prometo en serio Que ahorita ya después Mira, somos una familia Vamos a ser cuatro en total No, 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 no Mira, te prometo que me voy a hacer la vasectomía Te prometo que me voy a hacer la vasectomía, amor ¿A mí qué? ¿No crees que a mí me importa ahorita si te haces la vasectomía? Mira, pero ¿sabes qué es? Mira, escúchame, escúchame antes de que me colgues ¿Sabes cuál es lo peor? No, no ¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Escúchame ¿Sabes qué es lo peor? Vamos a seguir el panda show Que esto es una broma, García ¿Qué? ¿Cómo se oye el panda show? No, sus mamás ¿Qué? ¿Cómo se escucha el panda show? Sí, sus mamás ¿Crees que te voy a creer? ¿Cómo se oye el panda? ¿Crees que te voy a creer? Que sí, ¿cómo se oye el panda show, mi amor? Sí, claro, sí, claro Y ahorita, a ver, ¿no? Panda, deja estar reculido Ah, sí, sí Panda 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 Sí, como vimos, como escuchamos una vez su broma, ¿no? No, mi amor Te estoy diciendo la verdad ¿Qué se te crea eso? Sí, créeme Mi amor No me causas ninguna risa, ¿sabes? Mi amor, mi amor Mi amor No me causas ninguna risa Mi amor Panda Panda, madre ¿Cómo se oye el panda show? ¿Cómo se oye el panda show? Se dice A toda máquina A toda máquina, mazuela Estás en las bromas del panda show Luz, ¿te puedes decir una cosa, Luz? Luz, ¿qué? Luz, ¿qué? ¿Qué? Prende tu radio 92.1 FM 921 FM Prende tu radio Conoce tu voz, manda Conoce tu voz Luz Luz Mane ¡Mácele a ver Vete a la ver Vete a la ver No, vete a la ver Vete a la ver Vete a la ver No, vete a la ver Sí, no quiero saber nada de ti ¿Por qué lo hiciste? Eso le pasa por celosa Eso le pasa, por chanchuda A ver, a ver, a ver Oye, Luz Oye, Panda, Panda Luz, espérame, Luz, Luz Véjalo a ver, no me dejamos ver No me dejamos ver, no me dejamos ver Panda, Panda ¿Qué onda, Carlos? Panda ¿Qué? 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 ¿Qué caras? Me verás un disco, ¿no? No, pues los discos, déjate, editemos Es que todavía aquí en Radio Centro no editamos ningún disco No, 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 es lo malo de que Se produció, cabrón No, no, no Estamos cumpliendo dos meses en nuestra nueva casa Sí, yo te escuché desde que te cambiaste de estación, Panda Luz ¿Cuál fue la parte del averno que más te sudó? Dile, amor No, no Dile Chillaste bien, ternurita Te dije que ibas a caer, te dije Ay, eso sí es un perro Oye, pero, pero A ver, pero, pero, vamos a hacer una recapitulación de la banda O sea, tú eres una mujer celosa Nosotros hicimos una llamada de número disparado Pero cuando hicimos la llamada típica de número disparado Cuando mencionó a Adriana que se fue al parque Adriana, te estoy esperando y todo Tú no reaccionaste como dice el libro que tiene que reaccionar Tú así como que Ahí como que no Después hicimos una segunda llamada Donde se mencionó lo del parque y todo el rollo Incluso fuiste al parque ¿Ok? Fuiste a buscarlo al parque Pero yo no sé en este transcurso de este tiempo ¿Qué te fuiste generando en tu cabecita? ¿Qué te fuiste generando? ¿Por qué? Porque la broma no resultó Pero el tiempo fue lo que hizo que resultara Que tú te empezaras a crear fantasmas Y no sé qué rollo Porque de hecho iba a meter a otra mujer Porque ahorita lo del embarazo Neta, ahorita lo del embarazo que había embarazado a otra No, no iba en la broma O sea, pero, pues no sé Pues tuvimos que darle un poquito de giro Y creo que nos funcionó bien chido Y de hecho todos pupo y todos aquí están escuchando la broma Ay, no es cierto Los niños Los primos Todos, todos, todos Todos se van a escuchar Se van a escuchar No, 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 no Neta O sea, que pobre de mi mamá Porque le metes Oye, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué te hizo esta broma, la neta? Porque nos compartió la vez que tuvo el percance Y que lo picaron ¿Ok? Y se tuvo que restablecer Y a los dos días le pediste sexo A él le pidieron Le dijo el doctor que tenía que estar medio Que Messi me dio en abstinencia Y te pusiste de perrito No, no, no Yo no soy mi mamá Eso me dijo él Entonces me dijo ¿Sabes qué? Yo tuve que cumplir Y eso no se hace Cuando se yo tenía Imagínate Tenía la abierta Tenía así como una cesárea y todo Y tú a cama Con razón ahora entiendo la reacción de Vete a verlo Oye, ¿por qué no le hacías otra cosa más que vete a la verlo? Porque estaba muy enojada Estoy muy enojada Y esa es tu palabrita que utilizas cuando se llama No, no es tu palabrita No, utiliza muchas Porque es una palabra muy corriente, la neta Sí, lo sé que es corriente Posiblemente a lo mejor eso quiere decir que te encanta Que te encanta, que te hagan enojarte Jamás me imaginé Pero en una mujer es muy desagradable, ¿no? Mencionar eso Yo sé que es desagradable Entonces Lo malo es que yo nada más notaba Cómo te dabas desentones de la desesperación Carlitos, ahí está tu media naranja Dile por qué la bromita No, pues porque Escúchame, porque la verdad eres bien celosa Pero yo te he dicho que no te puedo fallar Que te amo Que me he cometido errores bastantes Pero como yo lo comunicaba con el Panda Te amo demasiado Y estoy muy feliz a tu lado En serio también Yo también te amo mucho, pero Sí te pasa así Sí te pasa así ¿Por qué lo celas tanto, Luz? Digo, si es tu marido Pues porque es un fin Igual me da razones, no nada más son nada Pero llevas un año de matrimonio, ¿no, Chifles? Que es cantar un año Sí, ya sé Pues sería un poquito Y lo estás celando así como si fueras la celostina, ¿no, Chifles? Pero es que lo conozco desde hace cinco años Y de esos cinco años me ha hecho y me ha desecho Y bueno, sé que tienen un precioso niño Y que también tiene una niña por otro lado Que incluso tú fuiste la intrusa Ok Si tú fuiste la intrusa, para no decir la amante Ok Espérate, espérate Y aparte eres ya la señora Eres la esposa Y lo tienes a él Entonces Pues ya, dedíquense a ser felices, ¿no? Pues sí, es fácil decirlo Pero él como que luego no lo entiende O sea, ahorita en esta broma sí Te hace el que te amo mucho El que no sé qué Pero me ha hecho otra Uuuh Entonces lo está diciendo de una forma o de una manera falsa Uy, para mí No, o sea, sí me ama Pero también me ha hecho cosas que me han hecho llorar mucho ¿Como por ejemplo? No, son muchas cosas, no las puedo decir No, no, como por ejemplo, ya abriste el hocico, ahora escupe, ¿sabes? Como por ejemplo, ¿qué? Están quitando tabana No ¿Vivos? Llega a dormir y por estar y hace tonterías así en el Facebook Pone relación con otra persona y... Me hackearon ¿Cuál es lo que? Ah, ya resulta que te hackearon Carlitos Así dice, me hackearon Híjole Pero si ella me pudo hackear mi Face, imagínate En un momento que yo estaba adentro Que no pueden hackear otro Tienen 23 años Están en una etapa donde tienen que vivir muchas cosas Tienen un hijo Están donde las hormonas están al 92.1% O sea Como burro en primavera, panda Pues sí Hasta tú lo dices en tus reacciones de ¡Vete a la verga! Ya estoy haciendo pena Pues cómo no, imagínate Yo estaba todo sonrojado Es más, el delay estaba así con el botón Oye, oye, pero me voy a hacer lo más Pues sí, la neta sí, compadre Y ya dos ojos ¿Y qué se va? ¿Y si piensan tener más hijos o en él? No, ¿eh? ¿Sí piensan tener más hijos ustedes? Y uno más ¿Uno más? Sí ¿Y con la otra también? No, no, no Digo Pa' que también tenga la parejita, ¿no? No, no, no 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 hace alta la voz, esa es una bravita, es una bravita En fin, chabacones Síganme, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, mi panda Este programa es para mayores de edad Y las bromas son responsabilidad de quien la solicita Me estabas diciendo, este, que vamos a hacer la llamadita de número disparado Ya nos desviamos del tema Digo, pa' no variar Me estabas comentando que vas al parque a ejercitarte Ya nos explicaste por qué Ella se pone media celosa cuando vas Y luego, ¿qué onda? Mira, te comento Mira, mi familia salió de vacaciones Ajá Mi familia salió de vacaciones Se fueron de edad Entonces mi casa ahorita prácticamente está sola Prácticamente está sola Entonces, mira Pues ella con cualquier mujer La verdad, o sea Para la mujer que le pongas así enfrente O sea, prácticamente pues me... Me... Ahora sí Te puedo decir Ya, ya me estás engañando Ya esto La verdad, alguna vez tuvo fundamentos No te voy a negar Porque la verdad, pues no La verdad Y pues la verdad, sinceramente Pues yo le comentaba a producción Que pues yo tengo dos hijos Y son de diferente mamá ¡Ah! Y entonces, espérate Si empezaste con ella siendo menor de edad Entonces, ¿a qué edad fuiste papá? A la edad, mira Ellos, que suena así muy... Así hasta afuera del aire Mis hijos se llevan por 20 días ¿Tus hijos se llevan por 20 días? Así es O sea que son hijos de diferente mujer Así es Y se llevan por 20 días No manches Neta O sea, te levantaste un paliacate Y con la otra los 20 días Otro paliacate y así Sí, así es Mira, no es por tonerte feo, ¿no? Pero pues Prácticamente ahorita La que es mi esposa era mi amante Con razones Con razones te huele Los dos días ya no podía Oye, y... Bueno, entonces Son dos hijos De dos diferentes mujeres ¿Qué edad tienen tus hijos? Mis hijos tienen tal Un año, seis meses Y el otro pues igual Un año, seis meses Se llevan por 20 días Es niño y niña También chiquitos ¿Y los ves o no? Sí, claro que sí Me hago responsable de los dos Ok, qué bueno ¿Y a las mamás también les das Su gasto? ¿O ya no tienen nada con las mamás? No, pues su gasto Sí, su respectivo gasto Ok ¿Y eres amigo de ellas o no? Pues me llevo bien Con la mamá de la niña Y la mamá de mi papá Ok Entonces te llevas bien Con la mamá de la niña ¿Y con la mamá del niño? Pues es con la que vivo Ah, ok Entonces tienes un niño Con luz Así es Y una niña con ¿Cómo se llama la otra? Uy, innombrable No os digo Dime su nombre ¿Qué tiene? De pila No, no, no ¿No puedes dimensionarlo? No Bueno Entonces Entonces le vamos a poner La innombrable ¿Y entre ellas se conocen, güey? Eh, sí Sí, sí De hecho han tenido varios problemas En las redes sociales Donde pues se dicen de cosas Porque pues no te va a mentir, ¿no? Si alguna vez pues yo jugué con las dos No te va a mentir Oye, ¿y cómo aceptó entonces Luz? ¿Quién fue primero? ¿El niño de Luz? ¿O la niña de la innombrable? El niño de Luz Pero Luz Bey Era mi amante Ah, Luz era tu amante Así es ¿Y te quedaste con la amante En lugar del oficial? Pues, mira Las vidas me dan muchas vueltas La verdad, mira Luz siempre me supo No te voy a mentir O sea, la verdad Yo te soy sincero O sea, Luz Fue parte más de una amiga De todo Luz siempre te habló Así como que la verdad ¿Sabes qué? Ella me conocía Que yo era pues la verdad Bien mujeriego Que pues era todo Y pues aún así En cambio pues siempre me ¿Cómo te puedo decir? Siempre me aceptó Y siempre ella me dijo ¿Sabes qué? Mira, yo solo me entregué a ti Sinceramente Yo solo eres el único Que ha pasado a mi casa Y tú fuiste el primero Bueno, en buena onda Yo te fui sincero ¿Cómo? Y tú tan imbécil Que se la creíste ¿Cojo, dijo? Que fue la primera Que fue la primera Que fue la primera Ay, no, no, no En serio Yo fui el primero ahí El descorche Oye, entonces digamos La innombrable En ese momento En esas circunstancias En esa etapa Era tu novia oficial Digamos Así es Así es Oye, pero entonces La innombrable Me perdió bien gacho Porque era la novia La embarazaste La traicionaste Y te quedaste con la amante Güey No, porque un tiempo Primero viví con la Con la innombrable Y después no funcionó Y terminé con la ¿Te caí? Entonces ¿Entonces a qué edad Viviste con la innombrable? Ay, como a los ¿Qué te gusta? A veintiuno Tiene como pocos meses Ya casi lo que lleva El año de casado Casi Una historia súper larga Que ni tu programa Te alcanza Es que ya vi Que eres tan intenso Que hasta con los Puñales Te avientas Ay, no, pero no digas Así, pandita Eres insaciable Ya voy por ti, panda Ya voy por ti Bueno, ¿qué? Ay, no me digas eso Bueno Sí, pero si me dejas Darle besitos A tu A tu cesárea Así con la lengüeta Oye Bueno, entonces Esta situación Sí es álgida La de tu vida Entre luz y la innombrable ¿Cómo vamos a hacer La del número disparado? Ya me dijiste Que no están Nadie en tu casa Porque se fueron de vacaciones La casa de los papás Ok, mira Ahí va, mira Haz de cuenta que ella Pues, o sea Sospecha de todos esos Y de mi sex Haz de cuenta que ella Es tan celosa Te lo juro así Que tan celosa Que cuando éramos novios O era lo que fuera Aunque no fuera nada mío Yo andaba con otro chaval Ella las agregaba Y les preguntaba Que qué onda conmigo Que qué onda O sea, las agregía Y eso que yo no tenía Nada que ver con ella Órale Se viene intensa la luz Demasiado Por eso me terminé A la condenada Y ya pues haz de cuenta Que pues ahorita Tres días van Que me quiero ir Ya de ir al parque Me voy al parque Entonces ella empieza A decirme No, ¿por qué vas? ¿Dónde vas? No, yo te acompaño No, es que quiero mi espacio Y pues Ella no me deja O sea, como que cada rato Pues sí, vete de cabrón Vete de Solo así de Perdón, de ojete Vete Qué raro Que te vayas al parque Eso dices Qué raro Que quién sabe qué Quieres ir solo Mira, de hecho, bueno Si gustas te puedo leer Un mensaje que me mandó ahorita A ver, va, va, va Léelo, léelo Tal cual, textual Textual Léelo Permíteme Mira, me mandó No lo he contestado Mira, me mandó Mira Y te sales Luego, luego Hablas por teléfono Así, tal como va Sí, claro No mames De igual voy a salir No te voy a seguir Pero si igual quiero despejarme No te llamo No me llames Voy al parque de Altavio Nos vemos en la noche No sabes qué tan pinche feo Es que no quieres estar con nosotros Y como sea Lográs de su objetivo Irte Salirte con la tuya Que te valgamos madres Y que no veas aquí A los dos solos Y sí, gracias Ay, ternurita Con nosotros También mete al bebé Uy, pero a ver Pero si hacer la intensidad Al año de casados ¿Te imaginas a los seis años O a los diez O a los veinte, güey? Ya estoy muerto No, no manches Te van a seguir picando Pero los ojos No, es que si es demasiado Se nota bastante Pero qué incómodo No digo en la net Digo Como tú dices Hay material Y cómo Pero Bueno, si decidió estar contigo Decidieron estar juntos Y perdonar Pues no sé Si lo imparrodable Porque si imagínate Tienes otra niña De la misma edad Qué historias Pero bueno Entonces, ¿cómo va la bromita? Pues mira Yo le quería marcar Bueno, yo quería marcar Es que no sé La verdad Yo quería marcarle Diciéndole que pues Pues así, digamos Oye, no sé Porque hay una chava que Este Donde Pues supuestamente Se está quedando De ver con Otra chiquiringue No hemos podido terminar La bromita Porque Pues simple y sencillamente Ella Presumimos que a lo mejor Posiblemente sabía Pero por lo que estamos viendo No Ella es muy celosa La reacción no ha sido Como la que estamos esperando Entonces, muy bien Si la vieron pasar O no la vieron pasar ¿Fue al parque o no? No, mira Le comenta aquí a su Novia de mi primo Bueno, su esposa de mi primo Que ya según fue al parque A buscarme Que ya fue a mi casa A buscarme Está toque y toque Pero yo estoy escondido En la casa de mis primos Entonces no saben dónde viven Ok, ¿cuántos mensajes Te ha mandado? ¿Perdón? ¿Cuántos mensajes Te ha mandado? No, un buen de llamadas Y un buen de mensajes Tienes que te lea los mensajes A ver, échate algunos Los más contundentes Ahí te va Mira Ahí estabas Me puso No estabas ni en el parque Ni en tu casa Ni en ningún pinche lado ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué te hice? Neta, te vale tanta madre Contesta, mi hijo De tu pinche madre ¿Por qué puta madre? ¿Por qué? Si ya no querías nada Me lo hubieras dicho Yo te dejo en paz No así Ya fue al parque Está solo culero y oscuro Donde te encuentres A ti esa pinche perra Les voy a dar en tu madre Ya sé cómo la vamos a terminar ¿Cómo? Resulta que efectivamente Te citaste con Adriana Pero no es para lo que Supuestamente te ibas a citar De, ¿sabes? De besitos De abrazos Y eso no Resulta que Adriana Está embarazada ¿Y por qué estoy proponiéndole esto? Porque Carlitos Tiene dos hijos De un año Seis meses Veinte días de diferencia Pero con diferentes Primero embaraza la novia Y ahora la que es la esposa Era la amante Y se casa con la madre Entonces, bueno Ya sabrán la gente Que no ha escuchado ¿Por qué tanta inseguridad Por parte de Luz? Entonces, pues ahorita Vamos a marcarle Y le dice ¿Sabes qué? Mira Me salí Te dije que iba a ir al parque A arreglar todo Pero mira ¿Sabes qué? Ya no puedo Ya no puedo Ya estoy muy tenso Es mucha la presión Pues resulta que Tuve que ver Esta mujer Adriana Ya inventas Donde la conociste Y pues tiene Nueve semanas de embarazo Imagínate Imagínate Resulta que está embarazada Tiene tres meses Tiene tres meses Dos meses Lo que quieras decirle Vale Está bien Pero ya medio desesperado ¿Por qué? Imagínate la presión Tienes dos hijos Son físicos Este es el tercer hijo Sí Y con la misma Pero diferentes madres Creo que no tiene señal No Tenemos chance de marcar otro número para que nos la comuniquen No Solo es ese Dices que viven con quién Con sus papás Pero no No tienen celular Pero teléfono en casa tampoco No Tampoco Mira 20 No tiene señal Luz Me acaba de mandar mensajes A ver No sé A ver ¿Qué puedo hacer? No 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 le contestes No le contestes Porque como vamos a marcar No le contesto Ok No contestes Ahorita le dices ¿Sabes qué? Ya leí tus mensajes No podía hablar contigo Incluso le dices Que no vas a poder llegar hoy Porque resulta que Adrián está mal ¿Ok? Ok Vale ¿Sabes qué? No Está mal Se complicó el embarazo No te lo quería decir Pero pues es que anduve saliendo con ella Y Pues ya sabes que soy alérgico a látex Y pues O si no le dices Ya sabes que me gusta pelo Y No le entra la llamada Me recarga la pared Híjole Tenemos que agarrarle en factor sorpresa Para que me alcolle Y no Es que ya está bien entrado ¿Cuántas llamadas te ha hecho? Y no le has contestado No Me ha hecho pura llamada por WhatsApp Me hizo Ya ahorita van con esta Mira ya me mandó De hecho me mandó una foto Llamada perdida de voz Me marcó Me mandó Ya me está mandando imágenes Y ya me está escribiendo De hecho me está escribiendo ahorita Yo creo que por eso no entra Por WhatsApp Me está escribiendo por WhatsApp O a lo mejor solamente ¿Tienes Wi-Fi en tu casa? Sí Bueno aquí Aquí hay Wi-Fi Permíteme No 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 En casa Donde vives Pues No No Tiene Wi-Fi aquí No 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 Es que luego cuando En un teléfono Estás ocupando los datos Del teléfono Y la llamas al mismo tiempo Como quizás Embarren el asunto Entonces Pero ella Ella se roba Se roba Wi-Fi Ah bueno Entonces si está utilizando Wi-Fi Pues que podemos hacer Ay no sé Tenemos que hacer que entre Pues no sé Tres cinco segundos Ah Se dice que no la dejen visto ¿Me digo que conteste? A ver ¿Me digo? Conteste A ver dile Dile No Dile Dile ¿Sabes qué? No mira A ver Te voy a ir dictando Ponle Tengo que hablar contigo Urgentemente A ver Espérame 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 Ponle 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 Ya deja de insultarme Tengo que hablar contigo Urgentemente Tengo que hablar contigo Urgentemente Algo que no te va a gustar Que no te va a gustar Solo Aparte Ahorita no puedo llegar Ahorita no puedo llegar Porque estoy en un problemón Estoy en un problemón Dice que hay que ir arreglando las cosas Estoy en Espérame Estoy en un problemón Y después Le pones Ajá Deja Busco señal Deja No, no, no Busco señal No ¿Cuál problemón? Me está preguntando ¿Cuál problemón? No mames Ah, ok Ponle ¿Te marco en unos minutos? Te marco en unos minutos ¿Para qué hablemos? Para decir acento ¿Para qué hablemos? Para que hablemos No, no soy maco No, no eres maco No, entonces eres el fino Chale, no manches Entonces vamos a dejarla así Y un poquito Lo bueno es que ya tuvimos ahí el contacto Aguántame un segundo Voy a la pausa La vamos a dejar intrigada Y bueno, pues regreso para terminar esta bromita Ok, 29 después de la hora Hoy es martes, agosto 1 Soy el Panda Zambrano Y transmitimos desde Radio Centro Saludos, Los Ángeles Saludos con carritos, carrangas, ñangas ¿Algún mensaje de tu esposa que te comente que va a recibir la llamada? ¿Qué onda? Ya no me dijo que no le hablara Que quién sabe qué Que ya lo nuestro estaba terminado Y que a la chingada Que odia mucho Pero el problema Es que no la vaya a buscar en Facebook Y la vaya a decir Oye, es que yo no Que quién sabe qué Y se me vaya a caer Entonces es lo que no sé Porque lo iba a marcar No sé Mira, oye No sé Porque se llama Jacqueline Oye Jacqueline, mi amor Mira, ya estoy aquí en el parque Mira, ya Es que ya hablé con los de ella Ustedes ya sabes cómo se pone Es bien Qué lojete No manches Ya no la aguanto Pero no tienes algún hombre que no tenga ella en Facebook Porque tenemos que buscar a alguien que no tenga Facebook Porque ahorramos el riesgo de que luego, luego Sí, luego, luego va a empezar a atacar Es el problema No, pues le podemos meter cualquier nombre entonces ¿A qué te dedicas tú, papá? Yo, mi papá tiene una empresa de seguridad privada Yo trabajo ahí en Recursos Humanos En seguridad, ok ¿Y ella ha ido al lugar de trabajo? Sí, ha ido Y de hecho hay ahí un bar Y no hay ahí alguna Pues hay un buen, hay un buen, hay un buen de chavas Entonces ella cada viernes así Están desde cabrón y Y que quién sabe qué Y todo eso O sea, ella sí, así Bueno, pues vamos a darle Vamos a darle una Una, una Sopita de su propio chocolate Necesito cualquier nombre Pero un hombre que no conozca Ok Para que No sé, tú ponlo, tú ponlo ¿Qué te parece si le ponemos A Adriana, ¿vale? Adriana, va ¿No conoces ninguna Adriana? No, no conozco yo ninguna Adriana Ok, supuestamente estás en la calle Llamadita número disparado Cuando diga ya bueno Acuérdate que tienes que decir Toda tu terapia, tu monólogo Vale, vale Adriana, ¿qué pasó, mi amor? Te estoy esperando en el parque No tengo mucho tiempo Porque ya ves cómo es Aquella de celosa Nada más voy a tener Como una y media Tengo ganas de que Ay, darte unos besotes Te vayamos a mi casa Sí, estás solita en la casa Apúrate Ya Órale Vamos a darle Vamos a ver cómo reacciona Marcamos las bromas en el Panda Show Hola, soy Mauricio Castillo Un saludo muy afectuoso Para el público del Panda Show Que es uno de los mejores De la radio en México Y lo sabemos muy bien Este, les mando un saludo afectuoso Y pues sigan en sintonía Mmm, bromas Ay, ya quiero ver la reacción Ya la quiero escuchar Estoy ansioso Amigos, no pararán de llamarte Presiona asterisco Y compra este entretono Por 10 pesos Siba incluido Mencionas a Adriana Cuatro Adriana, mi amor Estoy en el parque Cuando diga bueno Bueno, no te me distraigas Uy, no contesta Ay, no contestó No puede ser ¿Por qué crees que no haya contestado? No sé, la verdad no sé Sinceramente no sé Es que luego no lo voy A ver, inténtalo otra vez ¿No se verá salido? No, pero ella siempre se lleva a su celular Nunca lo deja Sus amigos no pararán de llamarte Presiona asterisco Y compra este entretono Por 10 pesos Siba incluido Estoy en tal lugar Bueno Ah, que no se nos vaya viva la condenada No contesta No, manches No puede ser No puede ser A ver, a ver, a ver Son las 8.22 Por lo regular ¿Qué hace esta hora Aparte de hacerse babosa? Pues nada Está viendo la tele Ok ¿Con quién viven? Con sus papás Con sus papás A esta hora más o menos ¿La niña duerme? ¿O está dando lata? No, el niño No, el niño está dando lata Es niño, perdón Niña, niña Niña es la de la otra Ok A ver, vamos a hacerle el tercer intento Por favor, a ver Ojalá y sí Ay, Dios mío Me recargo en la pared No tenemos que quemarla Más o menos como quieras regresas Pero no, pues yo O sea, ya está Los amigos no pararán de llamarte Presiona asterisco Y compra este entretono Por 10 pesos No quiero comprar nada Carajo Bueno 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 Adriana Adriana, mi amor Ya estoy aquí en el parque Como habíamos quedado No, no me pensé Ya ves cómo se pone Ya ves cómo se pone Sí, ya ves cómo se pone De cincha enojona No, eso es yo Mi amor Mi amor Adriana Adriana Yo estoy esperando Aquí en el parque Adriana Yo estoy aquí esperando En el parque ¿Si era tu vieja? ¿Si era mi vieja? Lo tomó muy, muy light Yo pensé No, no, no Díselo ¿Si vos? No A ver, repítemelo Porque neta no lo escuché ¿Qué? Eres tú, Carlos Eres un pendejo Yo y eso ¿Si dijo eso? No Me cae que yo no lo escuché Ya bueno Ya se va Sí comentó Sí comentó eso de que Yo te lo oí No, pues mira Estoy preguntando ¿Marcelita, tú lo escuchaste? Es que yo no Tú, Mr. David A ver, díganmelo en Twitter Yo no lo escuché Yo, dudosona Medio que medio sonrió No escuché alguna Reacción contraria O de enojo Y bueno Tú, señor Santos No ves que nadie Lo escuchamos acá A lo mejor en tu mente Lo dices O tú sabes que eres un pendejo Y dices Sí me lo dije Me lo dije Me lo dije O te lo dice tantas veces Que ya te he acostumbrado Sí, cuando lo oyes hablar Ya te dice ¿Te ha marcado tu teléfono? ¿Te ha mandado algún mensaje? No, no me ha mandado nada A ver, vele, observa A ver, vele, vele, obsérvalo Mientras voy a la pausa Como sea, señores Aprovecho ¿Ustedes escucharon que le dijo eso? Yo no Yo escuché que le dijo ¿Qué onda picaditas? Pero nada más está ahí Carritos Este, ya te mandó ¿Te mandó algún mensaje o algo o no? ¿Mande? ¿Te mandó ya algún mensaje? No, no me mandó nada Entonces para mí como que no hizo efecto Y es para que te hubieran Mandado cincuenta mil Sí, ya me hubiera estado aquí La verdad, sí Conmeciéndola aquí Conmeciéndola aquí ¿Qué hacemos? Vamos Vamos a Vamos a A medirla Este Estoy chequeando los mensajes Párate una vida Y mejor Cámbiala No es que no conteste No es que no conteste No pienses mal No es que no pienses mal No, pero No estaba haciendo nada malo Pero Pues Esta chava tiene tres meses de embarazo No mames Yoato No mames ¿Qué putas madre me estás diciendo? Lo siento No me digas mi amor, no me digas mi amor, no me digas mi amor, no sé qué puta madre tienes tú, qué puta madre. No, pero te estoy diciendo lo que es. No, te quiero, no quiero escucharme, ya, ya, ya. Mira, solo la vi un poco, solo la vi un poco. Se salieron de control, se salieron de control. No creo, ya, ya lo quiero, ya lo quiero, ya lo quiero saber de ti, ¿o qué? Ya tiene tres meses, García. ¿Qué? ¿Qué quieres que te aploda? ¿Qué? ¿Que te aploda? No, tiene tres meses, pero me presiona porque yo no quiero estar con ella. Sus mamadas, sus mamadas, sus putas mamadas. Perdóname, yo te amo a ti, amor, perdóname. No, no quiero, no quiero, ya, escuchaste. Vale, yo lo quiero, ahorita lo voy a marcar a tu mamá y a tu papá y que te muestras a la verga. Tenemos un hijo hermoso, amor, tenemos un hijo hermoso. No, tú no tienes ni madre, yo tengo a mi hijo, tú no tienes ni madre. No, tenemos un hijo hermoso, mi amor. No, no, muestras a la verga, muestras a la verga. Mi amor, no, espérate, mi amor. No quiero saberlo de ti. ¿Cuál? Te estoy hablando, no, espérate. No, quiero saberlo de ti, me vale verga ya tu vida, me vale verga. Aquí ni te aparezca, ni se te ocurra, aparezca por aquí. Pero, ¿sabes cuál es lo? ¿Sabes? Es que el pelo más chucho es que va a tener gemelos. ¡Ves a la verga, ya! ¡Ves a la puta verga! ¡No se te ocurra decirme esto! Te prometo que cuando lo tenga... ¡No! ¡Ya pórtalo, ya pórtalo! ¡Ya pórtalo! ¡Ya pórtalo! Esto parece mercado de lágrimas. ¡No, no, ya estuvo, ya estuvo la pata, ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡No, manches! ¡Ya vete al averno, vete al averno! ¡Eres un diablo, vete al averno! ¡No, manches! ¡El infierno es lo que te mereces! ¡Vete al averno, ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Oye, ¿a quién le avisaste de la banda que le ibas a hacer la broma a tu esposa? A mis primos, mi mamá que está ahí en Huatulco, toda mi familia que se fueron, todas las personas que están escuchando. ¡Yo me imagino, mételo a verlo! ¡Hay que marcarme, si no, ya no vas a contestar, man! Ok, ok, espérate, mira. ¿Cómo la termino? Muy sencillo, dile, dile, mira, mira, por favor, mira. Ya voy a tener cuatro hijos, dile, ya voy a tener cuatro hijos. No, porque van a ser gemelos. Por eso, son dos los gemelos. Más el hijo de luz, más el hijo de la innombrable, güey. ¡Ah, bueno, también! ¿Qué te prezo, mi mano, un návaco? Te voy a prestar otra cosa, bandita. Oye, prométele, dile, ¿sabes qué, mira, por favor? Somos una linda familia, voy a tener ya en total cuatro hijos. Te juro, dile, te juro que me voy a hacer la vasectomía, te lo juro. Ya, 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 ya. ¿Qué más me la dio? No, y ya que, que otra vez te diga, ¡métela, mierda, güey! Dile, bueno, hay dos cosas que te tengo que decir, una, pues ahorita estoy calmando la bronca y, y no sé si llegue hoy o posiblemente mañana y, y ahora que te vea, solamente te voy a preguntar, ¿cómo se oye el panda show? Ya está, ya está, ya está, ya está. Dile lo de la vasectomía, compadre. Ah, eso se la digo, otra vez. Eso, eso lo va, esa la va a calmar, güey. Arroba, quiero una broma, la forma sencilla de pedir una broma en el panda show. Broma. Oye, Carlos, Carlos. Dile, dime. ¡Vete al haberno, vete al haberno! Escuchas, el haberno show. Amigos, no pararán de llamarte. Presiona asterisco y compra este entretono por 10 pesos, IVA incluido. Bueno. Bueno, ya, mira, ya, amor, tranquila, por favor. Ya, no me estés colgando, mira. Te prometo. Te voy a colgar. Te prometo. Escúchame, escúchame, no, escúchame, no me colgues, escúchame. Escúchame. Escúchame, no me colgues. Te prometo, en serio, que ahorita ya después, mira, somos una familia. Vamos a ser cuatro en total. No, no me voy a colgar. Cuatro en total. Mira, te prometo que me voy a hacer la vasectomía. Te prometo que me voy a hacer la vasectomía, amor. A mí qué, entonces es que a mí me importa ahorita ni te haces la vasectomía. Pero sabes, 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 mira, escúchame, escúchame antes de que me colgues. ¿Sabes cuál es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Escúchame. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Cómo se ha ido el panda show? Que eso es una broma, García. ¿Qué? ¿Cómo se escucha el panda show, mi amor? No, tus mamás, ¿cómo se escucha el panda show? Sí, tus mamás, ¿crees que te voy a creer? ¿Cómo se llama panda? ¿Crees que te voy a creer? ¿Crees? Que sí, ¿cómo se escucha el panda show, mi amor? Sí, claro, sí, claro. Y ahorita, a ver, ¿no? Panda, deja estar recudiendo. Ah, sí, sí. ¡Panda! 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 Sí, como vimos, como escuchamos una vez su broma, ¿no? No, mamá. Y me sabía que no. Te estoy diciendo la verdad. ¿Qué, si te crees, pa? Créeme. Mi amor. No me causas ninguna risa, ¿sabes? Mi amor, mi amor. Mi amor. No me causas ninguna risa. Mi amor. Panda, panda, mamá, ya. Es tarde, pinche drogado, alucinado, no sé qué. No, no me causas ni alucinado. No, ya no te quiero ver. ¿Muérdense? Mi amor. Ah, ya, tú pinche de un papalo, también lo me puedes ver. ¿Cómo se oye el panda show? ¿Cómo se oye el panda show? Se dice, a toda máquina. ¡A toda máquina, me juana! Estás en las bromas del panda show. Luz, ¿te puedes decir una cosa, Luz? Luz, ¿te puedes decir una cosa, Luz? Luz, ¿qué es lo que yo hago? Prende tu radio. 92.1 FM, 921 FM, prende tu radio. Conoce tu voz, panda, conoce tu voz. Luz, Luz. Mane. ¡Vete al averno, vete al averno! ¡Vete al averno! ¡Vete! Si lo estamos preguntando. Ha de ser una de sus amigas, yo digo. De seguro, es amiga de tu vieja. Necesito unas picaditas, pero de fundillo. Atraviesa a ti, muchacho, ¿o no, pandito? No sé qué onda. ¿Puedes hacer llamada de tres o no? Así es, así es. Bueno, vamos a probar, vamos a darle vuelta a la situación. Supongamos que... Ajá. ...que... ...se ya no se dio cuenta, no sabemos ningún tipo de reacción, entonces márcale tu teléfono. Ajá. Y aparte, no sé, que te habló un hermano, algún amigo, y que vas a ir a echarle a mi hermano. Hermano, porque estoy discutiendo con mi hermano. Ok. Porque ahí está mi hermano. Va, oye, pues ¿sabes qué? Me voy a tardar, estoy aquí haciendo ejercicio, y tengo que ir a la casa a echarle este... ...comida de los perros y mi hermano, y pues se me tarda un poquito. A ver cómo reacciona. Porque si escuchó, tiene obviamente que tener algún tipo de reacción. Marcamos ahora. Échale. ¡Bromas! No permíteme. Márcale. Un saludo a Pai Ramos, dice, hey panda, no seas gacho, mándame un saludo, que te escucho desde Morrison Town, Tennessee. Si no lo mandas, ya no te escucho, güey. No, pues entonces, pues déjame, regrésame, regrésame el comentario, para que ya no escuche. Bueno, a ver, ahí ya va a... ...enlazarla. Me voy a quedar telerito, para que no nos canche. Es rara la reacción. Porque se supone que es muy celosa. Pues no sé. No le contesta. ¿Por qué no le contestará? A mí como que no se la trago, ¿no? Medio sonreía. Y ahora no le contesta a Carlos. ¿Para qué? Un poquito más. Me voy a tardar un poquito más. Es que estoy en otro momento de hacer ejercicio, y voy a pasarle de comer, a darme de comer a los perros. A ver, ¿cómo? Pues todavía no termino de hacer ejercicio. Igual voy a darle de comer a los perros, todavía. ¿Aún me estás? Sí, aún estoy. Es que como no se escucha bien. No sé, tu celular. El tuyo, no sé qué onda. Ya, lo quisieras. Ya. ¿Vale? No, ahorita voy por allá. No, ¿qué? ¿Yo qué te estoy diciendo? Pues déjame, estoy en tu confianza. No. ¿Cómo? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Al parque. Al parque. Al parque. Está allá. Ok. Sí. Vale. 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 ¿Ya la cortaste a la celosa? No manches. ¿Has sido más celosa? ¿Estás ahí, Carlos? Carlos. ¿Ya colgó? ¿Ya colgó? ¿Ya colgó? Vamos a volver a marcar y dices, Adriana, Adriana, ¿sabes qué? Ya no llegues. Te tardaste mucho, ya no llegues porque viene mi esposa para acá. Marcamos por la misma línea, Marcelita. Por favor, vamos a ver si podemos hacer. Contáctanos en arroba, quiero una broma. Si te llega a atacar y te dicen, no te hagas baboso o pensándolo bien, o lo digo tú, como que qué, qué. Amigos, no pararán de llamarte. Presionaste y compraste entre tono por 10 pesos IVA incluido. Dice, Adriana, Adriana, ya no vengas para acá, que viene. Adriana, Adriana, ya no vengas para acá, ahí viene mi esposa. ¿Qué? Ya no vengas para acá, Adriana. Es nomás equivocado, no soy ninguna, Adriana. Ya no vengas para acá, Adriana, ya viene Luz. Que no soy ninguna, Adriana. Ahí viene para acá, ahí viene para acá. ¿Vale? ¿Cómo? Ya, ya no vengas, ya no vengas, amor, ya viene mi esposa. Sí, ya no, ya no, en el parque no te veo. Yo en el parque no te hablo. ¿Quién no nada? No, ya, Adriana. Adriana, ya no vengas, amor, Adriana, ya no vengas, amor, ya no vengas. Vale, ya viene mi esposa, ya viene mi esposa aquí al parque. ¿Cómo qué clase de broma es que está aquí? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién? ¿Luz? ¿Luz? Ajá. No, no, creo que es el nombre de equivocados. No es el nombre de equivocados y te vas a la verga, ¿eh? Bye. Bueno, en realidad no te dijo, en realidad no te dijo, pendiente. Dijo, te vas a las sientas, así te dijo. Oye, te tardaste siglos en decirle quién habla Estaba siendo bien No, pero no escuches que te le dije, ahí viene mi esposa Luz Pregunta, ahí hasta le dije, viene mi esposa Luz Pero, pero te tardaste mucho diciendo, quién habla, quién habla No, no es cierto, no, 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 no Vamos, mira, ya me pegaste lo tarima, pendejo Es que lo que mencionó, ¿sabes qué? Lo que mencionó tu esposa, no sé, como que, no dejo de pensar Es que decías, no vengas, no vengas, no vengas, no vengas, no vengas, no ventas Y, pues era, para qué, si ella decía que estabas equivocado Verá, ¿quién habla? Esa es la reacción original O, ¿con quién hablo? Pero te tardaste años, nosotros te decíamos No, 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 perdón, me puse todo sombrado Te digo, te digo que los piquetes no dejan nada bueno, güey Oye, ¿y de seguro tu vieja va para allá? Yo siento, yo siento, pero yo siento que a mí no me va a pasar Bueno, quién sabe ¿En qué parte estás del parque? No, no estoy en el parque, estoy encerrado aquí por donde vive mi primo Aquí, ella no sabe dónde estoy ahorita Ah, ok ¿Y no tienes forma de asomarte al parque a ver si te va a buscar? No, porque el parque tiene que pasar a fuerzas por aquí A menos de que, Mónica, ¿te puedes asomar a ver si la ves pasar? Sí, claro Ah, bueno, el papá y el primo a ver, a ver si... Es que eso lo tenemos que comprobar a ver si alguien puede checar a ver si pasa por ahí Y te va a buscar al parque, pues para que realmente podamos hacer algo contundente Aguántame un segundo, vamos a checar a ver si pasa por ahí Voy hasta Chicolo Explico, estamos haciendo una bromita de número disparado Carlitos, este, tiene... ¿Cuánto tiempo llevas de casado? ¿Tienes 23 años? ¿Cuántos de casado? ¿Un añito? Año y medio tiene mi niño Año y medio tiene un niñito de año y medio Y también tiene una niña de año y medio con otra persona El chiste es que en su vida es un papalote Y bueno, le está haciendo una bromita de número disparado a su esposa Luz También de veintitantos años